Música Te quiero todavía, mi viejo amor Más en el alba mira, como un dolor Que a fuerza de sufrirlo, ya casi se siente Como un veneno dulce que parece que consuela Pero mata al fin, te quiero todavía Música Mi viejo amor Y espero que algún día Tu corazón Se agüérfano de sueños Y lleno de amargura Se acercia mi ternura Para pedir perdón Música 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 Música